Analia Yoma. Bueno, Analia es colega, integrante de la Red Bar, que bueno, además hace tiempo viene haciendo especial hincapié y un trabajo en este tema. Y enfopea. Analia, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá. Hola, Anto. Hola, Maya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? ¿Bien? Bien, gracias, Ana, por atendernos. No, ustedes. Bueno, por supuesto, nos parecía muy importante hablar de esto que es verdad, nos afecta fundamentalmente a los y las periodistas o a quienes trabajamos en la comunicación. Poder acceder a la información pública es un insumo básico para poder contar, tratar de explicar o entender la realidad. Pero no solamente a nosotros, ¿no? Creo que le termina afectando a toda la población en general. Empecemos por ahí, Ana. ¿Cuáles son las modificaciones que estableció este decreto sobre la ley 27.275? Bueno, en principio lo que hace este decreto es marcar una restricción en el acceso a la información pública. Que si bien es un ejercicio que hace el periodismo, también fundamentalmente tiene que ver con la ciudadanía, por un lado, y también con la obligación que tienen los gobiernos en representación del Estado en poder dar información pública en lo que hace al funcionamiento, ¿no? O de las políticas de sus gobiernos que llevan adelante. Entonces, con esta ley que se sancionó en el gobierno de Macri, lo que hace es hacer una restricción, una redefinición de lo que es el concepto de información pública, y básicamente lo que dice es que no permite brindar datos de lo que tiene que ver a la esfera, entre comillas, doméstica, ¿no? Es decir, ¿qué podemos saber de la vida privada de quienes gobiernan? Y la verdad que no es un punto menor, porque quienes llegan a los lugares de decisión y tienen responsabilidad en tomar decisiones para la transformación de la vida de las personas, sí tiene importancia, digamos, ciertas cuestiones que los vinculan con la vida privada. Entonces, recordemos que hubo un pedido de acceso a la información pública que tenía que ver con sus mascotas, y por lo cual Rodolfo Barra dijo que era una cuestión que no era importante para que se conozca en cuestiones de información pública. Así hubo otras cuestiones vinculadas a eso. Entonces, en principio lo que viene a hacer es a restringir, pero también llama la atención primero bajo el concepto de que el presidente Javier Milei todo el tiempo habla de la libertad, ¿no? Y acá pone una restricción a la libertad y lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y en segundo lugar, también hace sentido y es coherente este decreto con todo un accionar también en términos discursivos que viene teniendo el presidente, porque tiene no solo al periodismo sino a diferentes sectores también un ataque permanente, pero un ataque bastante agresivo y descalificante al ejercicio también de los periodistas, ¿no? Y no da conferencias de prensa y también utiliza las redes sociales como herramienta de comunicación también sobre lo que piensa y también sobre su gobierno y lo que lleva adelante. Y también recordemos que no es un dato como para esto, ¿no? De que hace sentido también este decreto. Tiene que ver inclusive con lo que en algún momento declaró el vocero, no es vocero presidencial, creo que es secretario. Secretario, sí. Manuel Adorni. ¿Con quiénes? ¿Quiénes están a la altura, entre comillas, para ingresar como periodistas acreditados en la Casa Rostada? Algo que decían los mismos periodistas que es como bastante fuera de lo común. Sí, tal cual. Ana, se hace referencia también a algo referido por la buena fe, ¿no? Y a indemnizaciones también. Contanos un poquito de qué se trata este artículo. Bueno, como que pone ahí si tenés, para traducirlo un poco, si tenés buena fe en la búsqueda de la información. Y si no la tenés, puede ser judicializado. Muy subjetivo, un concepto muy subjetivo, ¿no? Claro. Entonces, es un gris ahí como muy importante de decir, bueno, ¿quiénes tenemos buena fe? Y creo que tiene que ver con este concepto que tiene sobre el periodismo, ¿no? Inclusive ya hubo bastantes expresiones de organizaciones sobre este modo que tiene de proceder, porque es muy agresivo el presidente cuando habla, hace referencia al periodismo. ¿Y quién determina esa buena fe? ¿Cómo? ¿Y quién determina esa buena fe o esa mala fe? Claro. Entonces, tiene que ver también con la libertad de expresión, pero también fundamentalmente con el principio que tiene el acceso a la información pública, no establecido en su ley. Porque, ¿para qué sirve? Digo, a ver, ¿en qué le cambia? ¿En qué le cambia la vida a las personas este decreto, no? Y tenemos que volver al principio de lo que se plantea en el acceso a la información pública. Primero, que quienes están en cargo de toma de decisiones tienen la responsabilidad de decir, por ejemplo, en qué se gastan los dineros públicos. Primero, porque hace... Segundo, porque hace a la transparencia, porque a través del acceso a la información pública, muchos colegas han dado cuenta de casos de corrupción y porque, en definitiva, también tiene que ver con esta importancia de la credibilidad también en la política, ¿no? En que quienes ejercitan la política en los lugares de toma de decisiones. Pero, por el otro lado, también es importante decir cuánto, cuánto ejercemos esa función de buscar información pública, ¿no? Porque eso ocurre mucho más, me parece, en medios nacionales y también en algunas organizaciones civiles que ejercitan mucho más el proceso de acceso a la información pública. Pero sí, nosotros lo tenemos que plantear, porque no solo es lo que dice el presidente y no solo es lo que dice este decreto, que además ya hay especialistas que dicen que es inconstitucional y ya también un grupo de organizaciones se ha expresado para que lo dejen sin efecto y también inclusive legisladores para que lo dejen sin efecto porque hay una coincidencia respecto de este decreto más allá de las líneas editoriales de los medios de comunicación. Pero si lo traemos, por ejemplo, al plano local y todavía tenemos mucha deuda con lo que es el acceso a la información pública. Entonces, la provincia tiene una ley, tiene una ley de acceso a la información pública y siempre hay que mirar en las normativas cuáles son las excepciones porque muchas veces las excepciones terminan siendo una limitación en el acceso. Claro. Sí, como en este caso, Ana, me parece que hay dos elementos que son preocupantes. Por un lado, la discrecionalidad de quién va a decidir qué es de interés público y qué es secreto o qué de pronto no se puede revelar. Y por otro lado, también esta idea de que hay información, que en este caso, que es a la que uno trata de acceder o tratamos de acceder como periodistas, que sí tienen que ver con gastos públicos. Por ejemplo, vos lo decías al principio que quizás fue uno de los primeros elementos que molestó al gobierno cuando se empezó a preguntar de pronto quién pagaba los caniles que se compraban para el caso de los perros del presidente Javier Milei. Digo, si hay un gasto público, es de interés público. Sí, o también las visitas que ingresaban a Olivos, también es algo que se conoció. Lo de los alimentos del Ministerio de Capital Humano, los alimentos que estaban guardados y no se distribuían. También tuvo que ver con un pedido de acceso a la información pública y además publicado por un medio, por el destape. Es decir, también esto que estar en la función pública no es una cuestión discrecional, salvo las excepciones puntuales y que tienen que ver con la seguridad nacional, porque hay excepciones que así lo determinan. Y además, quién dice y quién no dice qué publicar. Me parece que es a la inversa, que si la ciudadanía pide y el periodismo pide, en el ejercicio de la actividad y de la profesión, claramente se la tiene que dar. Eso primero. Y lo segundo, que lo decía también el otro día en otra entrevista, y también con esta idea no solo del acceso a la información pública, sino que el presidente tampoco da conferencias de prensa, es que nadie nos debe decir ni qué tenemos que preguntar ni cómo tenemos que preguntar. Y eso me parece que no es solo para el presidente Javier Milay, sino que es de manera transversal también, ¿no? Y tiene que ver con cada vez mejorar este sistema democrático, ¿no? Y que se pueda preguntar sobre lo que corresponde y con la profundidad que corresponde y que se puede preguntar, porque también acudimos a una lógica que no digo que estoy en contra, pero que se comunica mucho por redes sociales. Y a veces eso es muy limitante. Claro, claro. No puedes repreguntar, digo, ¿no? Hay un mensaje direccionado, se dice, pero uno no puede indagar un poco más. Sí, entonces eso también es importante. Me parece que tenemos que, es bueno esto en el sentido de poder poner en tensión esto, de poder ponerlo también lo valioso de esta norma, no solo en la normativa que tenemos en nuestro país, sino también lo que dicen los tratados internacionales, pero también de pensarnos qué significa el acceso a la información pública, qué significa para la ciudadanía y también qué significa para el periodismo. Y cómo la estamos ejercitando, si lo estamos o no lo estamos ejercitando, al margen, ¿no?, de toda esta movida que se ha armado a nivel nacional, no solo con organizaciones que nuclean a periodistas, sino también organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y hacen pedidos de acceso a la información pública en relación a las políticas públicas que llevan adelante los gobiernos. Además de la violencia, ¿no?, que significa, digo, hacer un cambio y una modificación así por decreto, sin un debate, sin escuchar opiniones de distintos partidos políticos, digo, de manera arbitraria tomando una decisión de sopetón, digamos. Claro. Además, también en lo jurídico analía que un decreto modifique una ley, digo, esto también hay una cuestión técnica ahí. Sí, sí. Y algunos especialistas dicen que modifica el espíritu también que tiene. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y quizás llama la atención por ahí cierta contradicción, digo, la ley de acceso a la información pública permite esto, que uno pueda contar, mostrar cuáles son los gastos, cuáles son las ejecuciones presupuestarias, entre muchísimas otras cosas. Digo, no se podría haber sabido quienes ingresaron a esa denunciada fiesta en el momento de pandemia de Fabiola Yañez, si no hubiese sido por esa ley también, ¿no? Y no solo eso, sino también ahora el contexto de esta causa judicial por violencia de género, también lo que tiene que ver con las visitas, con las personas que estuvieron durante todo ese tiempo. Bueno, eso también hace, claro, sin acudir a todo ese proceso de revictimización que también fue sometida la ex primera dama. Digo, que la libertad de expresión hay que defenderla, pero también el nombre de la libertad de expresión, no podemos decir cualquier cosa. Claro. Ahora, Ana, esto es transversal a todos los políticos, y me refiero en este sentido a líneas o ideologías políticas totalmente antagónicas, con una posición, con otra posición, digo, Javier Milei, con una ideología totalmente opuesta a lo que era Cristina Fernández de Kirchner, que también, y muy bien lo marcaba aquí, Paulina dice, bueno, no, no daba conferencias de prensa a Cristina Fernández de Kirchner, hacía cadenas nacional también, ¿no? Sí, sí. Digo, pareciera ser que en realidad o en las generalidades es a la política a la que le molesta. Claro, por eso decía, ¿no?, que tenemos que ejercitarla y fundamentalmente no nos tienen que decir que tenemos que preguntar, pero además no tenemos que perder el ejercicio de preguntar, porque eso también es sumamente importante para el periodismo, y además otra cosa puntual en términos del acceso a la información, que la información debe estar disponible, ¿no? Es una cuestión progresiva, es decir, por ejemplo, si yo ingreso a un sitio gubernamental, y hay información que de por sí debe estar disponible ya ahí, ¿no? Por ejemplo, hubo un pedido de acceso a la información pública de una organización civil de Córdoba, no recuerdo el nombre este, sobre todas las legislaturas provinciales, sobre el personal, los salarios y demás. Bueno, la Yoja tiene un cero. No contestó nada, sí, la vi, Ana, es muy llamativo, sí, sí. No contestó. Nada, no contestó. Entonces, eso es adjudicarse el poder y la discrecionalidad sobre dinero que son públicos, y eso es la importancia. Pero lo tienen que saber quienes deciden postularse a un lugar de gobierno y entender que el poder es para tomar decisiones, pero que tienen que ser en función de la vida de las personas que transformen sus vidas, pero que además esa información la deben contar. Y claro, están obviamente todas esas personas sujetos a que las personas estemos mirando qué están haciendo en términos de la responsabilidad que les cabe, porque tienen un rol fundamental, ¿no? Han llegado por la voluntad popular y en representación, pues dice, estamos representando la voluntad popular. Bueno, en representación de la voluntad popular tienen que dar explicaciones. No hay ninguno con la función que le compete. Sí, el decreto ya está en plena vigencia. Sí, sí, está en vigencia. Bueno, veremos qué pasa. Ana, bien lo decías vos ahí, bueno, ya para cerrar y para despertar, hay una presentación de varias organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo comunicaba también en estos días a Amnistía, en la que está, bueno, mucha, está la FATPRE, hay muchos sindicatos, está la Red Bar, está por Ciudadanos, pero está Argentina. Bueno, un sinnúmero de organizaciones que lo que están pidiendo es que se rectifique, o sea que, perdón, se derogue este decreto porque hay una regresión muy clara en el acceso a la información pública y sobre todo poder controlar algo que el gobierno lo dice habitualmente, ¿no? La corrupción. Digo, cómo podemos controlar, entre comillas, ¿no? Que es nuestro deber informar, si no podemos acceder a la información. Tal cual, así es. Gracias, Ana, te agradecemos estos minutitos, sabemos que estás ahí con muchas cosas, pero bueno, siempre preocupada y ocupada en estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y me alegro que dos mujeres tengan la conducción de un programa en la mañana. Eso es muy importante para resaltar. Sí, es verdad. Bueno, vos ahí también, colega de Radio Los Red, somos pocas las mujeres por ahí conduciendo al aire, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo.